Para mí el primer semestre fue, digamos, la prueba a pasar, porque además el primer semestre venía muy condicionado con el tema del momento que vivía Ñuvel, la situación que vivía y bueno, en Argentina especialmente es como que para salvarte del descenso pareciera que hay solo una manera de jugar y claro, nosotros elegimos exactamente la contraria. Sin primer torneo no hay tercero, pero el primer torneo fue el más difícil porque nosotros teníamos que jugar de esa manera peleando el descenso, entonces eso era una complicación mucho más grande y lo logramos, ese era el punto, pero nosotros estábamos convencidos de lo que hacíamos pero teníamos que convencer hacia afuera, era más complejo convencer afuera que adentro la verdad que fue uno de los puntos más importantes que tuvo el plantel, era el picado aunque parezca, era muy divertido y era muy, se vivía plenamente y le pregunto antes que empiece el entrenamiento por qué yo tenía que creerle a él cuál era el motivo, por qué nosotros teníamos como plantel creerle a él si en definitiva veníamos así y él me dijo que era la forma, esta era la forma que había que jugar si no ganar, a todos los que están acá adentro no lo convencés y ese era el punto, tratar de incentivar esa forma pero poner el énfasis en ganar, que era lo más importante y creo que en cierto punto eso fue lo que cambió, el hecho de poder empezar a jugar así o continuar jugando así pero además que el resultado sea positivo y la forma se hizo tan propia después que vos escuchás el murmullo sí, eso fue un elemento de valentía de los futbolistas y después cuando, bueno, entra el patón por Sebastián se le da un plus a esa acción y el otro como no tiene nada cuando nosotros jugábamos la pelota con el patón es como que el equipo sabía que desde ahí nosotros íbamos a jugar una jugada de ataque digamos, una acción de gol para nosotros la acción de gol empezaba ahí no empezaba en un quite o en un lugar, no, 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 no se empezaba de allá el mensaje de traspasar el murmullo es mucho más fuerte que el otro porque el otro lo disfrutábamos todos es más lindo pero cómo lográs eso claro, tenés que llegar ahí lo difícil es llegar estar es bueno la clave es que él transmitía la confianza y la seguridad que era así no había otra forma y cuando lo que entrenábamos salía y durante los primeros 20 o 25 minutos era una máquina de perder pelota en salida y eran todas situaciones de gol independiente pero una sola vez nos pudimos poner a jugar en campo rival hicieron una media luna y vino con la proyección de Milton allá por izquierda y eso era lo que pasa que ante tanta insistencia creo que Gabriel decía siempre eso que insistan siempre de la misma manera que va a llegar a un punto a donde el rival va a aflojar que a lo mejor ese momento es a los 30 del segundo tiempo y una característica de ese equipo es que todas las pelotas que perdíamos que dice él cualquiera sea y el rival nos generaba una situación de gol no importaba si eso era un punto no importa no hace una situación de gol bueno que va a ser si entonces no no es muy importante mucho convencimiento claro y si porque cualquier otro equipo se asusta y empieza a jugar pelotas largas no cambias la forma porque perdés y te van a generar situación de gol no la idea era que no nos hagan el gol digamos pero si la perdés es parte del y ese partido con Independiente yo recuerdo que los primeros 20-25 minutos fueron así y hasta que pudimos hacer el gol pero si hubo en el medio un momento crítico que es cuando vos te planteás roto, no roto elijo, no elijo es el momento oportuno, todavía no y claro como vos te vas entusiasmando porque vas teniendo resultado acá y resultado allá y resultado acá y resultado allá elegir se hace difícil porque en un momento te preguntás ¿por qué no vamos por todo? y del lado de él aunque él a lo mejor no lo ve del lado nuestro no lo veía él ya había salido campeón nosotros no es una diferencia pero no había salido campeón como entrenador pero es una diferencia que todo para nosotros que era muy importante no no estaba no, no no era con él digamos porque él era una lucha interna era una postura nuestra interna de ver qué carajo queremos porque en definitiva para nosotros era muy importante el equipo siempre encontraba en los entrenamientos un montón de cosas que después encontraba en los parques sí, eso sí, eso sí, es verdad la pasábamos muy bien en el entrenamiento porque el entrenamiento lo armábamos tratando de buscar el jugador libre ese era el objetivo del entrenamiento el entrenamiento principal obviamente no estábamos todas las semanas pero cuando jugábamos un poco el entrenamiento tenía que ver con eso en diferentes instancias del campo donde teníamos al jugador libre cómo íbamos a crear la superioridad y es muy difícil cuando vos entrenás de esa manera que faltando cinco minutos o dos minutos como faltaban con Racing vos elijas una manera distinta de atacar seguramente lo va a intentar de la misma manera y a diferencia de otros partidos ese partido cuando termina Racing termina Racing haciendo una línea de como nosotros íbamos siempre por afuera le hacemos el gol por dentro porque habían tapado tanto por afuera que nosotros sabíamos que teníamos que ir por adentro el gol con Racing era la síntesis del entrenamiento entonces es como que cada vez te gusta más intentarlo de esa forma sí, disfrutábamos mucho el entrenamiento un montón era muy divertido pero las charlas de la búsqueda de determinadas jugadas que íbamos haciendo eso sí hubiese estado bueno grabarlo mucha capacidad intelectual del grupo de futbolistas para interpretar por dónde vamos y también para interpretar las correcciones y para elegir los movimientos uno siente que nosotros teníamos cuando se producía en la salida de Santiago de Gabriel, de Víctor era como que sentíamos que había una infinidad de posibilidades de pase y eso era producto de la cantidad de movimientos que hacía el otro día yo veía una estadística del Manchester City que normalmente juega partidos con los rivales de una posesión de 70-30 como mínimo y uno entiende que por tanta posesión son los que menos corren y exactamente al revés tienen más posesión que el rival y son los que más corren porque se elige una forma de jugar que necesita permanente movilidad para ofrecer líneas de pase y para encontrar pelotas profundas y para encontrar pelotas en la espalda y entonces todo eso requiere que se corra mucho, que se desmarque mucho y después cuando vos lo haces cotidiano no es que corres lo justo y necesario pero corres y después da la sensación de que corres menos en definitiva porque ya los pases ya están ya entran, extrae este, aquel, el otro entonces ya sabes que este va a descargar el otro va a dar vuelta y así fluye y lograr que fluya bueno, ahí es donde entra el primer torneo sí, pero ahí es donde entra que la gente aplauda claro porque la gente entiende que fluye y fluye de adentro para afuera y se encuentra una parte de la historia del club donde el hincha se siente identificado con lo que vos le estás mostrando dentro de la cancha y ahí es donde disfrutamos de los aplausos un par de años más que no estaban en... no estaban en la lista no, unos cuantos años de más yo por lo que me había dicho él seis meses fue de más me dijo seis meses después se quedó un año después yo me fui y él todavía seguía así que no sé en qué quedó pero... no, no, ahí me di cuenta que ya no... ahí se dio cuenta que podía un poco más todo funcionaba cuando funciona voy a decir una palabra que en el fútbol no existe era más fácil entonces como es más fácil todo fluye y encontrás y todo se puede lucir y todo es más divertido y se juega al ritmo que vos querés entonces al ritmo que vos querés es el ritmo que vos podés digamos, ¿no? actualmente ese mismo equipo como se juega hoy no sé si lo podríamos hacer sería todo un desafío es decir, yo cuando me encontraba en algún aprieto en alguna duda en alguna cuestión siempre lo buscaba él es decir no muchas veces y bueno, pasa que es difícil porque él está acá al lado mío pero me pasó con Justo con Villar en Paraguay me pasó con él es muy difícil encontrar a veces me pasaba bastante con Leandro con González Pírez en Atlanta de encontrar la persona que vos sabés que va a transmitir que te interpreta y que va a transmitir de la manera correcta yo soy un convencido de que los jugadores se creen más entre ellos que al entrenador y para mí era muy importante yo sentía que él interpretaba absolutamente todo de lo que yo necesitaba y por eso él habla de muchas charlas muchas y de fútbol y de lo que sea y entonces vos cuando encontrás esa persona cumple un rol para mi gusto determinante es muy difícil también para el futbolista esta conexión porque está la otra conexión y no quedar ni de un lado ni del otro sí, claro esa es la parte más difícil eso también lo hablo por propia experiencia quedar del lado del entrenador sos mal visto por los futbolistas sí, claro y ante el entrenador si estás del lado de los futbolistas también está mal visto y sos el eje de la de la transferencia sí, es un lugar difícil difícil y es un lugar injusto y esto yo hablo no estoy hablando por él estoy hablando por mí y te queda en lugar injusto y muchas veces te queda pegado de cosas que vos a lo mejor sostenés exactamente todo lo contrario pero que lo que hiciste fue trasladar lo que el grupo quiere porque no es verdad que decide uno solo no entonces este es un lugar difícil difícil de como dice Luca de no que de hacer exactamente lo que se te reclama y que lo entiendan acá y que lo entiendan acá sabiendo el entrenador cuál es el riesgo porque yo yo me veía mucho reflejado en él desde cuando cuando yo jugaba entonces entendía las cosas que él podía encontrar las cosas cómo la tenía que trasladar y a veces es un lugar muy complicado muy complicado muy complicado no solamente con los compañeros en charlas con los dirigentes en arreglos de cuestiones que tengan que ver con el dinero es un lugar muy muy difícil y siempre hay queda siempre algún resquemor por alguna cuestión por algo que no se compartió este pero bueno alguien lo tiene que hacer encima me hizo venir dos días antes de vacaciones cuatro me reenojé si quería seguir de vacaciones como un año que estaba de vacaciones quería seguir de vacaciones pero él no sabía no sabía que estaba de vacaciones todos no se habían dado cuenta él vos te había dado cuenta porque estaba afuera no muy bien y si él necesitaba otra persona otra persona porque en definitiva lo más importante que tiene un plantel es el equipo y si el equipo necesita otro otro estilo otro estilo y si el entrenador necesita otro estilo necesita otro estilo eso no es un problema nunca ha sido un problema porque lo entiendo desde ese lugar nosotros somos parte de un grupo y si el grupo necesita algo distinto va a algo distinto el entrenador no necesitaba en ese momento algo distinto o pensaba así y bueno había muchas cosas buenas del equipo ese cuando a mí me tocó venir muchas cosas buenas y por eso esa es la diferencia entre los que estamos adentro y los que están afuera los que están afuera es muy difícil que puedan ver cuestiones buenas en un equipo que gana poco y nosotros que por ahí hacemos una lectura diferente veíamos la verdad yo veía muchas cosas buenas yo tengo reflejado bien el equipo de Lucho el de Torrent y la verdad que tenía muchas cosas buenas ese equipo pero claro después te encontrar con que los caballos los policías caballos corren a la gente abajo de la visera y vos decís pero no da para esto este momento no es todo malo esto pero claro no gana y te empezás a comprometer con el tema del descenso y cómo hace para que la gente no entienda que esto está todo mal sería todo mucho más fácil si se si se pudiera ver un poco más allá de ese momento porque lo que viene seguramente puede ser un poco mejor a partir de esto que está sucediendo si se pudiera sostener el mensaje sí, sí claro y hay cuestiones no lo podés hacer si la gente no te acompaña esa es la realidad si la gente no te acompaña no lo podés hacer y es muy difícil porque hay que hacerse parte y hay que hacerse fuerte muchas veces en la dificultad y en la dificultad y cuesta claro cuesta porque no porque estar en todo su derecho porque no tienen porque ver cosas que la gente está preparada para venir a ver el equipo que gane no, como venimos nosotros claro ¿a qué venimos? claro vos preguntás y vos decís nosotros no importa cómo jugó mañana vemos cómo jugó ahora ganamos ganamos y eso es lo que sucede entonces eso es tan fuerte que cuando vienen los momentos buenos no hay problema pero cuando vienen los momentos malos que vos decís no, pero esto hay que sostenerlo porque esto seguimos bien no es que nos estamos separando del camino elegido es muy difícil porque el equipo no gana la bronca no la bronca no es la parte mala la parte mala es lo que se hace para que se cambie el camino si vos te pones bronca y seguimos para adelante está bien pero cuando esa bronca se hace se implica cambiar la forma cambiar el camino cambiar el rumbo es decir a ver algunos se imaginan que el Arsenal después de haber perdido este campeonato que perdió en Inglaterra vaya a cambiar la forma el entrenador el rumbo no lo va a cambiar pero bueno es cierto que estamos en sociedades que son totalmente diferentes hay nada más lindo que ganar igual eso está sí está fuera esta discusión qué pedazo de gol ese ese es un golazo de Nacho ese es el partido no ese para mí es un partido ese es un partido ese no no sé si lo tenemos que haber ganado o no o sí ese es un partido la pelota del mudo le dicen pelotazo y digo como pelotazo esto no es pelotazo esto es un pase gol sí aparte el movimiento de Nacho pero todo bueno lo que pasa es que también eso jugaba Newell encontrar un jugador en el estado que estaba Nacho para mí la previa de ese partido marca nosotros teníamos una no sé si se llama lo que había pero teníamos una costumbre teníamos una canción que siempre escuchábamos antes de salir no antes de salir sí sí creo que el colectivo no era no no antes de salir y y ese día nos habíamos atrasado no sé por qué no sé por qué el profe nos habíamos atrasado y el vestuario chiquito y nos dice bueno vamos 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 que tenemos que salir y no habíamos escuchado la canción sin canción no sin picado y sin canción no se jugaba nunca se escuchaba la canción digamos entera sino siempre alguien cantaba o había ruido lo que sea y aparentemente ese partido jugamos 15 de los primeros 15 minutos nos costó entrar en juego pero después pero y el silencio de ese momento indicaba que nosotros salíamos a jugar para salir campeones ese partido porque habíamos jugado con unión pero bueno se suspende el otro partido pero nosotros sabíamos que si ganábamos ese partido nosotros salíamos campeón entonces fue para mí ese es el punto donde no es que no es que veías que ibas a salir campeón no ahí ahí fuimos a salir campeón digamos que es distinto es más Gabriel declara y no lo éramos no pero en el vestuario vos sabías que nosotros ese partido tenía esa connotación y que el silencio y la concentración y lo que se visualizaba era así nunca no la sé la boca no la sé entera nunca me la aprendí no se la va a cantar decime que yo me secuestro no 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 el carnal es indestino se llama cantando acá solo y es una canción que nos marcó mucho y es una referencia para nosotros yo creo que cada vez que imagino me pasa a mí cada vez que escucho esa canción me lleva a ese lugar siempre ah eso en Chaco acá ve no teníamos fotógrafos este fue el de seguridad fue el de seguridad que estaba ahí que era del hotel seguridad del hotel era si él estaba él no se ve estábamos del otro lado porque estaban preparando la charla él estaba del otro lado estaba con el pizarrón y en un momento de la charla dijo bueno yo no sé para qué estoy hablando si nadie me está escuchando y no la verdad que no te estábamos escuchando este ha sido el momento más incómodo que marca que salíamos campeones pero que también no nos permitía poder luchar la Copa Argentina en las condiciones que nosotros necesitábamos yo creo que esto no debe existir una situación como esta que vos estás festejando el cumpleaños de un lado y yo lo estaba esperando del otro lado en el mismo salón para dar la charla fue un momento raro pero salimos campeones por televisión por televisión previo a salir a jugar otro partido así y bueno pero sí lo disfrutamos él no quería hablar todo ah esta es la parte que vos hacés de showman pero qué linda foto nosotros en el en el vestuario de talleres esta es muy grande en el vestuario de ese partido no de ese partido del que salimos campeones nosotros tuvimos una charla pues por cosas que nos involucran digamos de sentimientos y un montón de cosas y para mí era re importante que él hablara pero bueno hablé después y si si te puse adelante de todo si me hablás qué querés que haga pero para mí era importante que él pudiera hablar esta no es del día de Chaco me parece que esta es el domingo porque estamos todos bien vestidos esto de cuándo esa del domingo después de Argentino Juniors claro eso fue después de Argentino porque estamos todos bien vestidos ves que están todos prolijos el día de Chaco no estábamos prolijo no sé creo que llegamos yo no estaba bueno él no porque no se sube yo me fui me fui en auto es más volví en auto es más a Gabriel lo levantamos en circunvalación y si Gabriel venía conmigo y con Marco que la señora había tenido familia y el galgo los levantamos en circunvalación y Juan José paso me parece no porque sabés lo que eran avioncitos que volvimos habíamos ido a Paraguay cuando el día que perdimos 4 a 1 con Olimpia volvimos en un avión y nos agarró la tormenta de salida y de ahí no se quería subir nadie y al Chaco fuimos con dos avioncitos era la misma ruta nada más que un poquito antes era terrible y no se subieron y bueno a Gabriel lo enganchamos imagínate todo lo que tardamos porque a Gabriel lo levantamos creo que en circunvalación y Juan José paso por ahí y de ahí agarramos hasta Pellegrini y cuando llegué o sea todo lo desde el aeropuerto que salimos al aeropuerto que hemos estado como para salir del aeropuerto una cosa hicimos 3 metros y de ahí estuvimos como 2 horas en 5 metros y llegamos casi juntos Pellegrini a Avellaneda y de nuevo Pellegrini a Avellaneda se frena ahí el micro y era gente para adelante gente 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 fue impresionante llegamos como a las 5 y pico 5 de la mañana acá algunos llegaron golpeados y siguieron golpeados los que pudieron eso no hay unas imágenes creo que las tiene el patón yo tengo algunas pero el patón tiene dimos entramos y dimos la vuelta olímpica a las 5 y media de la mañana dimos toda la vuelta olímpica y de ahí seguimos y fue buenísimo porque estaba el micro con o sea esto no se alcanza acá no se aprecia la cantidad de gente que había y lo que lo que hemos vivido fue espectacular creo que que ahí donde marca creo que dice orgullo, gloria sí más gloria igual New 2003 creo que en definitiva es lo que de la lucha que hablábamos nosotros antes que para nosotros fue muy importante de convencerse y eso vos no estabas acá no fuiste así que no, yo no estaba yo fui los días 20 de junio en el monumento y ahí fue se logró lo que no siempre no sé a ver yo salí campeón ahí no tuve otro campeonato más allá de que cuando vos salí campeón la gente se une indudablemente creo que ahí se unió antes del título y disfrutó entonces creo que hubo una comunión muy fuerte por eso después cuando el principio inicia y la jugábamos para atrás y había murmullo después la jugábamos para atrás y así la gente aplodía hubo un todo y bueno la foto esa involucra del todo volvemos al inicio es decir creo que fue un camino que empezamos a recorrer juntos desde un lado convencido desde el otro lado con ciertas dudas y terminamos todos hacia el mismo lugar pero claro a mí siempre me gusta ver un poco cómo son los inicios esta parte que es la feliz que todo era color de rosa y bueno en el camino te vas encontrando con situaciones difíciles que obviamente cuando vos tenés un plantel que sabe lo que hace es mucho más fácil reponerse de determinadas situaciones y ellos lo hicieron muy bien y creo que yo no sé si he visto tantas veces que que desde adentro se involucre a la afuera y es cierto que la gente venía un poco golpeada y pero y a lo mejor con cierto con cierta reticencia a confiar pero en definitiva creo que lo que ellos hicieron adentro de la cancha hizo que como que la gente se fuera involucrando cada vez más aceptando todo lo que iba sucediendo y termina en esto yo creo que ese es un momento clave o era un momento clave para instalarnos en un lugar diferente hay una nota que yo hice acá que no me acuerdo con quién y yo hablaba de eso y yo creí que iba a ser el punto de partida para otra cosa distinta y lamentablemente me parece que se nos escapó un buen momento después estamos en la misma que el resto de los equipos que el resto de las instituciones yo sospeché en ese momento que podíamos hacer algo diferente convivíamos muy bien algo que no agregamos para nosotros el picado era una convivencia muy general entre todos Jorge hacía de Jorge Remigio de árbitro para mí no tiene apellido para mí es Jorge Remigio hacía de árbitro de muy mal árbitro de muy mal árbitro pero era muy importante hubo momentos donde Gabriel estuvo a punto de golpearlo el profe hacía de bar teníamos ojo de halcón ojo de águila el profe era muy divertido y creo que la convivencia nos llevó a todo eso convivíamos muy bien y yo quiero también hablar de los sándwiches de jamón crudo cuando volvíamos de Malvinas de Bellavista de la de la cocina de Ricardo que lo comíamos nosotros solos cuerpo técnico no ellos pero vení volver de ver toda la jornada de Bellavista pues nosotros teníamos como norma después que terminamos de entrenar ellos se iban en el micro a Ricardone y nosotros nos quedábamos viendo inferior y claro estábamos desde las 8 o 9 de la mañana hasta a lo mejor 3 o 4 de la tarde y nos esperaban las señoras con con los sándwiches y él cuando llegó extraordinario no él cuando llegó no confiaba mucho en Ricardone no extraordinario Ricardone esto no estaba a gusto porque me dice pero vos no te parece que podemos no 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 te digo vas a ver las mejores siestas de la historia la dormía en Ricardone quedate tranquilo estamos cómodos se come perfecto no pero te parece muy bueno muy bueno es como que viste cuando vos no podés explicar si pasa es cierto era como los los matecosidos de como se llama el chico el que me acuerdo el nombre del canchero de de guille bueno cuando nosotros empezamos con la época de de bielsa en 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 el liceo dormíamos en una en la cuadra empieza en cama cucheta desastroso pero bueno ahí estaba y los matecosidos de guille de los sábados de la tarde que era nuestra merienda el matecosido con la galletita manón extraordinario como el matecosido con la galletita salieron campeones de que te acordás de las galletitas pero eran extraordinarios el matecosido ese de las 5 de la tarde era extraordinario y para nosotros ricardone tenía eso estaba la mesa de pool ahí el sillón ahí no no o sea vos no tenías no tenías la verdad estaba bueno porque era era eso era el el todo juntos no había no te podía escapar no hay no hay forma escaparse muy bueno muy bueno y la convivencia y todo es cierto eso a veces te detienen cosas son detalles que no hacen a nada digamos pero que hacen a todo porque después te acordás de la siesta te acordás del sándwich te acordás de cómo cocinaba Mari y cómo te atendían las Marias las Marias extraordinarias y vos decís y que eso fue para que sea campeón y posiblemente marca el estado de año si la pasaban muy bien la verdad que disfrutaban mucho el equipo disfrutaba mucho todo el plantel disfrutó mucho me parece que todos disfrutaban mucho y hubo una convivencia no estábamos ni enterados de la locura donde no íbamos a meter pero disfrutamos muchísimo por eso todo no porque a veces uno dice esto que hablábamos antes y si esto no hubiese salido bien obviamente no estábamos acá no ni donde vivo ahora tampoco iba a estar claro que es el problema claro no hubiéramos estado en ningún lado no estaríamos nosotros pero bueno esa es la inconsciencia a veces se termina dando o sea resulta todo tan redondito que pensar en que algo podía haber salido mal ahora no te lo imaginás pero imposible en ese momento era sí claro seguramente era una posibilidad imaginate que bueno llegó y todo pedían un 9 y trajo un 6 imaginate si llegaba a salir mal claro yo me acuerdo de eso sí claro no tiene que venir un 9 viste el público un 9 un 9 un 9 un 9 un 9 él no vio el 9 al revés y trajo un 6 el 6 me acuerdo que me pusieron los números al revés lo que me pusieron a a a a a a a Gracias por ver el video.